El camino nunca es fácil Hay muchos retos que enfrentar Hay peligros que amenazan Presagiando destrucción Temor y dudas hacen vacilar Dios con sus fuerzas Nos hace vencer Hasta aquí, hasta aquí nos ayudó Jehová Nuestras manos levantamos Y con gratitud cantamos Hasta aquí Hasta aquí, hasta aquí nos ayudó Jehová Este sueño se ha cumplido A la mitad hemos llegado Hasta aquí ¡Suscríbete! 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 El camino no fue fácil Hubo fuegos que apagar Por praderas y montañas Muchos ríos que cruzar ¡Suscríbete! Piedras y espinos Hirieron mis pies ¡Suscríbete! 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 Nuestras manos Nuestras manos levantamos Nuestras manos levantamos Y con gratitud cantamos Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí nos ayudó Jehová Este sueño se ha cumplido A la meta hemos llegado Hasta aquí